Bueno, primero que todo, muchas gracias. Nada, solamente quiero desearle un millón de los éxitos a todos los chicos de mismos creadores y dedicarle esto a Mario Marava que va a conocer un día desde el cielo. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos los participantes, a la Universidad de Magdalena, ayudamos a todos. Que se acabe la Universidad de Magdalena, un enorme abrazo de mi familia, que diga a mi abuela, y por favor, que viva la mujer frontera, que viva la madre, cabeza de familia, por favor. Es un orgullo para mí en nombre de Mauricio Maldonado y su equipo, que trabajan muy duro para hacer esta película, y también en nombre del programa de visuales de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Madrid. Muchas gracias por este premio. Queremos agradecer al festival por abrir la puerta a los cortometrajes, siempre por seguir yendo en el corto, así como nosotros siempre trabajando en el corto. Queremos agradecer también a nuestras familias que nos han apoyado siempre en esta carrera de los cortos, a los comproductores, a la Gobernación de Santander, gracias a que fue posible empezar este corteo en particular. Y mucha fuerza para todas las personas que hacen cine y memoria de identidades de las regiones, y esto es de Santander, y de Santander se vienen muchas cosas de alta rígula. Ha decidido otorgar el India Catalina a mejor cortometraje a Se Venden Conejos de Esteban Viral González. ¡Gracias! 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 también que los productores recibamos premios pero este es esteban les mando muchos saludes yo soy Juan Manuel el productor lo siento es que estaba mal y más la verdad agradecer por supuesto a un gran equipo yo también lo agradezco, mando agradecer al productor por supuesto la mamá de esteban me pidió que le agradeciera especialmente a ella y a dedicar a este premio a don Estela como si esteban estuviera acá y yo quisiera agradecer especialmente a mi Quiero Nantes, la actriz porque creo que sin ella definió lo mejor no funcionaría como funciona y a los cuatro ponemos grandes actores y a los cuatro ponemos muchas gracias un buen premio para tu salida muchas gracias pues obviamente no soy Adriana Montizacón pero le haremos llegar a este premio y bueno, es una película que se va a estrenar en todas las de cine en toda Colombia en la avenida así que que la vayan a ver y nada más decir unas palabras para dar felicidades a todo el grupo de Fixi para agradecerles porque es fundamental que existen espacios que nos gustó el Fixi para que hoy va al cine de autor gracias el premio especial del jurado de Gemas es para el nombre de las Altitudes hermosa juventud hermosa juventud es la ganadora de esa categoría yo se los llevo a Madrid con mucho gusto muchas gracias yo tengo que dedicar este premio a mi abuela y mi mamá que inspiraron esta película y me imagino que no la alcanzaron a ver y lo estarán llegando en algún lugar y agradecer a todo mi equipo que aguantó conmigo cinco años una vez al mes tomándote con estas personas y haciendo el rito parte también de sus vidas y muchas gracias al público del festival que fue muy cariñoso y dedicado conmigo gracias muchísimas gracias fue muy inesperada gracias muy feliz estamos muy felices gracias a mi familia gracias a todos a Cata por el equipo a mi familia gracias a la televisión a Argos a mi familia gracias a Carlos Bernal quiero agradecer lo suficiente por tu ayuda a Carlos por el archivo que nos hiciste gracias al festival sobre todo gracias al público que votaron por nosotros esto es una película pequeña muy honesta que yo prelegó al mundo del alma a la gente sobre un hombre extraordinario que ojalá todos recordemos y ojalá que el voz a voz ayude a que esta película circule más quiero agradecer a la gente que participó en la película Camino Sanabria el músico Catarina Vela en producción Diego Narciso Gabriel Pau de Caracol a nuestro grupo familia especialmente a Cristina Laviño mi esposa y a Lucía mi hija muchas gracias muchas gracias de nuevo nos faltó agradecer a los más importantes a la familia Abad que realmente nos abrió las puertas a su casa a su intimidad y a su duelo a su dolor permanente creo que este documental es un documental sencillo muy bonito que le va a llegar al alma a mucha gente pero gracias a ellos realmente nos permitieron adentrarnos en la profundidad de su vida yo iba a decir yo no iba a venir hoy porque un carro para Medellín y el Cincelejo me arrepentí y a las 12 del día cogí un bus y me dormí estoy muy feliz de haber vuelto un plazo a la final aplausos a la final y también a la final a la final gracias a la final ¡Bravo! ¡Bravo! Quiero agradecer a mi familia, mis hijas, Julieta y Rebeca. Julieta está conmigo hoy acá. Quiero agradecer a mi madre que está aquí hoy y yo estoy aquí por ella. A mi padre que es un terco como yo y cumple mañana 90 años y como decimos la cosa, tiene jodiendo la vida. Al festival, muchas cosas habían pasado afuera, pero de verdad que esperaba con ansia, tanto así pasar en casa. Y de verdad, estoy muy, muy, muy conmovido, muy agradecido. Gracias a todo esto termina de redondear un inolvidable 1555. Muchas gracias. El silencio del río de Carlos Trevino. Gracias primero al público y a Cartagena, que maravilla estar en esta ciudad que tiene algo que yo no sé. Gracias a los fondos, que sin los fondos no hubiera sido posible esta película. Un largo camino, pero muy gratificante. Gracias a esos no, estamos acá gracias a Fixy, gracias a Diana, justamente por este festival, a todo el equipo de la organización. A mi mamá, a mi mami, a Dios, al universo y a todas las que quieran de ustedes, de jurado. Y que sigamos haciendo cine. Y que hablemos nuestro cine. Y antes de lanzar cualquier crítica de sustitutiva, Acompañémonos. Acojámonos. Gracias. Gracias. El premio de Fibresi va para Branko Shai. Rebifika. Y a Villas Perón. Brasil. Gracias. Muchas gracias. Yo hablo mi hermano terceriano, pero puedo hablar de alguna cosa. Este filme es posible gracias a una política pública del cine en Brasil. Entonces, una primera canción sería esta. Y recién las personas del filme. Los personajes, que son personas de amigos míos. Entonces, Marquinhos, Chiquito y el mar también. Que le damos a Branko Shai. Un pliego. Un pliego. Un pliego. Un pliego. Un pliego. Un pliego. Bien, yo tengo que sentir una razón especial a una persona que es Roger Bosch por una cuestión muy simple. La película contestada en Brasil siempre tenía una cuestión muy compleja, pensaban que la película era muy extraña y yo creo que cuando Roger habló que no era más extraña, no se es más extraña. Entonces, obrigado, Roger. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video, señor Andrés Barrientos, uno de los directores de casting de la película. El actor ya se fue, pero quiero tremendamente agradecer con el festival, con Catarina, y que va a estar emocionadísimo con esto. Muchas gracias. India, Catarina, la mejor película. Now in English. A finely wrought, fully achieved film, a story impeccably told. This is a moving portrait of life under the volcano. A heart-breaking examination of youth, desire, and the yearning to escape of pressure. Ixtlanuto. Hola, Cartagena. Muchas gracias por este premio. De verdad que es súper importante para mí. Estoy súper emocionado. El premio mejor película es como lo mejor que nos puede pasar, aparte en nuestro continente. Tengo un montón de gente que agradecer. Entre ellos, empezando desde el nacimiento de la historia, a todas estas mujeres mayas que compartieron conmigo sus vidas, a mis productores que llegaron a mí, a todo el equipo que se vino y se subió a volcar conmigo y se la rifó para que este proyecto se terminara y para que este proyecto existiera, a mis actores que me enseñaron a dirigirlos, a un montón de gente. Ustedes saben quiénes son todos. De verdad, mucha emoción. Muchas gracias por todo. Y gracias a Cartagena por habernos recibido así. Llegamos a presentar en este teatro tan precioso. Ahora no puedo estar con ustedes porque me voy unos segundos antes de la clausura. Pero me lo llevo acá y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la palabra. Gracias.